Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su jardín plantas, pájaros y gallinas aquí andamos aquí ando cuidándolas porque las saqué un rato para que salieran a comer y las ando cuidando ya es tarde, ya son como las 7 o 8 de la noche y pues todavía es de día, no ha oscurecido y ando cuidando mis gallinas porque tengo una de ellas que se comen mis plantas, miren las acá están no, vámonos, vámonos la saqué un ratito porque la parte del tiempo se la pasan en el gallinero y ya que se refresca un poquito el día o la tarde es cuando la saco un ratito no sé si oye mi voz un poco ronca ando un poco ronca de mi voz no siento nada, solamente ando así ronca oh y también este me sentí así como cansada pero ya se me quitó nomás ando así ronquita yo me oigo mi voz ronca, no sé cómo se me oiga estoy viendo las gallinas porque andan allá puse una carpeta que compré en la tienda es color verde y parece como zacate y la gallina cree que es zacate y anda escarbando está escarbando pero no es zacate, es artificial voy a voltear la cámara para que la vean mirenlas, ahí andan comiéndose mis plantas no, no, go y esa es la carpetita que puse mis plantas mi esposo me las regó miren cómo está de grande mi planta de la orquídea, esta de cactus miren qué grande está miren los palitos de anciano que le dicen y mi planta de bogambilia que tengo una maceta colgante qué bonita está también están todas bonitas miren, esa es la carpeta que puse y ahí te muestro mi canasta, mira qué bonita está mi canasta está bien chula y también te voy a mostrar esta las guías tan largas que tiene pero no me ha dado flor no me ha florecido espero que pronto lo haga está bien bonita mi cactus navideño también y este cactus, mira qué bonito está precioso mira el calanchoe ese, qué bonito en esa maceta colgante y mi filodendro este mira qué hermoso está bien bonito y este calanchoe, déjame te enseño este mira el calanchoe este la maceta ya se abrió te quería mostrar este estante que me hizo mi esposo mira vino a dar hasta acá, lo hizo bien grande son tres partes y mira acomodamos pues algunas de las plantas que eran las que estaban todas por aquí en este lado de aquí y las puse en el estante que me hizo mi esposo tengo todavía que trasplantar mis tulipanes mis hibiscos como le dicen este ya necesita un trasplante lo más pronto que se pueda porque miren ya esto se colgó el hibiscos este pero mira cómo ha dado flor ha dado muchas florecitas es en color rosa y lo he venido a ver ayer estuve sentada aquí afuera pero no me fijé que tenía flor y así están mis plantitas ese es otro como hibiscos y da una flor creo que roja también pero es muy diferente a estos este tipo y pues así estamos ahorita en mi jardín mira dónde están mi gallina déjame dar la vuelta mira dónde están las gallinas hace mucho calor ahorita mi esposo regó temprano porque me dijo así ya no sales pero quise sacar las gallinas un rato tengo que podar mi planta de estas mis colloles porque se han ido quemando mucho del sol esta mi planta de plátano y les pongo agua mis gallinas para que vengan a tomar mi otra gallinita y por este lado pues ahí tengo mis otras plantas me he estado trayendo muchas plantas para acá porque en otra área de la casa les da muy fuerte el sol mira esta macetita mi esposo la hizo y mira qué bonita está está revuelta ahí la planta ahí anda la gatita esta y mira este chiflera qué bonita va está bien bonita los begonias están preciosas y esta no me quiere florear esta begonia ahorita le estaba haciendo cariños y preguntándole por qué no me has floreado quiero que me floree que me dé la flor pero no no sé qué color sea su flor las de ángel que le dicen las begonias yo las las riego siempre todos los días riego mis begonias todos los días realmente riego todas mis plantas todos los días porque hace mucho calor y de un día para otro se marchitan si no regamos aquí está mi otra begonia con sus hojas bien brillosas bien bonitas tengo que estar viendo mis gallinitas porque son tremendas mira cómo ya se están componiendo mis grisantemos ahí van creciendo yo creo que después los voy a tener que trasplantar en otros macetos más grandes ayer salí y eché agua a mis plantas y mi croto de ese estaba bien bien parecía que estaba muriéndose pero miren como mi esposo me le puso más agua ahora y miren cómo está tan bonito ya se levantó ahí tenemos otro nopalito miren este hibiscus qué bonito está este era una flor amarilla ustedes la han visto miren este el camarón qué chulo está miren su flor miren su flor qué hermosa déjame te la enseño aquí mira la flor qué bonita qué bonita está ese ya necesita agua ahorita la voy a poner tenemos el jardín miren ahí andan las gallinas hay una de ellas que es bien terca estoy más que segura que andan ya comiéndose las plantas déjenme ir a ver mi gallina miren amigos este es orégano todo esto necesito cortarlo esto seco y esto es lo que se utiliza para para la cocina para cocinar con él la hojita ya seca el otro vez fui a una tienda demandado un supermercado un supermercado y vi que lo tenían en bolsitas y las ramitas así largas así larguitas las cortaban y las tenían en bolsitas de plástico y miré que no los ni siquiera cuando los cortaron las hojitas estaban en las ramitas y así estaban vendiendo el orégano pero este es orégano listo para usarse en la cocina ya para las recetas mis plantas de chile mis plantitas de chile amigos esta miren trompeta de ángel que le dicen miren miren amigos ahí está miren esta un corazón morado yo la conozco como corazón morado miren lo grande que va una sábila por acá están mis gallinas miren ella como es de cabeza dura esta le encanta comerse mis plantas no no le encantan esas porque están jugositas vence para allá miren esta te quería mostrar esta amigos miren que hermosa esta que hermosa miren que hermosa miren mis estas 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 algunas de mis suculentas que tengo en esta área de aquí miren que bonitas verdad están preciosas bueno que más puede decir la dueña verdad miren vete para allá miren este no no váyase para allá miren este calancho amigos que hermosos tengo muchos calanchoes la ramita podita que sembré de mi begonia esta miren como se agarró las puedes trasplantar no mira como anda cerca acá está las puedes sembrar con poditas yo he visto que hay gente no go away las plantan con por hoja también yo nunca las he hecho trasplantes por hoja las begonias pero hay personas que miran que si lo hacen y si las prenden yo hago por esquejes así por ramitas poditas solamente mira mi gallo hey tú eres muy tarca mira de mi hibiscus en color blanco este era una flor blanca se le cayó el botón bueno ahí trae más miren ahí trae más no sé por qué se le cayó el botón trae más hice esta maceta ayer ojalá que si me prenda bueno bueno amigos pues me despido solamente pasé a saludarlos y desearles una bendecida noche hoy es jueves 17 de agosto hasta el gato o mi gatita está en la clínica porque me lo operaron y ya no va a tener más babies y mi gato también uno de mis gatos yo me despido espero que tengan una bonita noche y gracias por acompañarme hasta luego